Y en más noticias, los narcotraficantes que asesinaron a miles y que ahora están testificando contra del Chapo Guzmán, podrían recibir como premio una visa para poder vivir en los Estados Unidos. Y Patricia Izquierdo tiene este informe. El premio más codiciado de los narcotraficantes que testifican en contra del Chapo Guzmán es la visa S, o visa de protección de testigos. Esta visa le otorga el estatus legal temporal a terroristas condenados, a los narcotraficantes y sus familias, y les abre el camino para tener una tarjeta de residencia y de ahí la ciudadanía. Bueno, los fiscales, cuando quieren la cooperación de algunos presuntos delincuentes, ofrecen la visa S para engatusarlos, para que declaren en contra de algún pescado gordo. Uno de esos testigos fue Pedro Flores. Él y su hermano gemelo, Margarito Flores, fueron los distribuidores de droga más importante de la ciudad de Chicago para el cartel de Sinaloa. Sin embargo, Flores traicionó a Loera Guzmán y se hizo pasar como agente encubierto de la DEA. Él fue el primero en conseguir pruebas en contra del Chapo. Según el periódico La Silla Rota, en venganza, el cartel de Sinaloa secuestró y asesinó al padre de los Flores durante una visita que hizo a México. ¿Pero podrán los Flores tener la visa S? Todos los delincuentes que están declarando en contra del Chapo van a poder solicitar una visa S, pero no es una garantía que automáticamente el gobierno federal le va a entregar la visa S. Esta visa es una herramienta poderosa para los criminales más peligrosos a nivel mundial. Además, es un incentivo para los narcotraficantes para que participen en operaciones encubiertas o sirvan de testigos en la corte. Desde Los Ángeles, Patricia Izquierdo, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.